Parque Nacional Yellowstone El Gran Cañón Aclaremos que por unos días salimos en Estados Unidos Y esto está acá Bueno Pueden ver esto Estos árboles tienen como 15 metros de altura Y miren lo que es el cañón hacia abajo Y en el fondo Una gran catarata Y para que vean que esto no es maqueta Miren como corre el agua Miren lo que es la catarata Como va cayendo el agua Miren lo que son los árboles Y lo que es el chorro En el día de nuestro libertador San Martín Aniversario de su muerte A 24 horas El cumpleaños de los 30 Al día de noche Vamos a ir por este lado Porque el Gran Cañón sigue No será el Gran Cañón del Colorado Pero Miren lo que es esta belleza Hasta la vista Miren lo que es esta belleza 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 Gracias.